Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 4 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz El día de hoy te pido que te enfoques en el amor abundante En ese amor que mereces Sintonízate en la frecuencia del amor Respira profundo y di que lo mereces Que no está, que el amor no es solo para algunos Tienes derecho a sentirlo, tienes derecho a manifestarlo en tu vida Lo crees y lo creas Eres co-creador de tu vida, de tu destino Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco manifestar amor abundante Y lo acepto en orden divino, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco manifestar amor abundante en orden divino, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta Gracias, 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 porque tengo derecho y lo acepto Bendigo este día Que lo pases maravilloso en esta práctica Si resuenas con esta información Compártela Y si aún no te has suscrito a este canal Hazlo Gracias por seguirme, gracias por ser y por estar Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias